Nunca fue mi idea ser artista desde pequeña, simplemente la vida me fue llevando. Están los genes, ¿no? Ese deseo de expresar a través del arte todo lo que vas sintiendo. Todas las cosas que nos rodean pienso que hay arte y hay que detenerse y mirar. Yo pienso que el arte te escoge, no lo escoges. Creo que no importa el camino que tú sigas siempre y cuando lo sigas con pasión.